¡Qué lindo! Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en el blog de Karina. Señores, es momento de nuestro consultorio médico para hablar acerca de la displasia de caderas. Adelante, señor director. Bueno, pues ahora sí, todos acompáñennos para que sepan todo sobre la displasia de cadera. Para ello, hemos invitado a la doctora Juana Díaz Arevalo, traumatóloga. Bienvenida, gracias por estar con nosotros de Osteosalud, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Bueno, pues este tema es realmente interesante porque quizás muchas personas que nos están viendo no conocen de displasia de cadera. ¿Quiénes la padecen o quiénes la pueden padecer? ¿Son los recién nacidos, básicamente? Sí, esta es una patología que se da en uno a tres niños de cada mil nacidos vivos. Entonces, es una patología... ¿Uno de cada tres? No, uno a tres de mil nacidos vivos. Ah, uno a tres mil nacidos, ok. O sea que de mil, cada mil podrían haber hasta tres niños afectados de displasia de cadera. Ahora, la displasia de cadera es una alteración en la maduración de la cadera, en la cual se va dando durante el desarrollo del niño. O sea, eso ocurre estando en nuestro vientre, el bebé. No necesariamente. ¿No necesariamente? Se puede nacer con una cadera normal, se puede nacer con una cadera normal y durante el desarrollo del primer año de vida hacer la displasia de cadera. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Realmente la causa no es muy bien conocida, pero se sabe que es más frecuente, por ejemplo, en niñas que vinieron en partos podálicos, o sea, vinieron de nalgas. Más frecuente en los niños que tienen pie bot, los que tienen metatarso aducto. También es frecuente asociado a tortícolis en niños que tienen tortícolis, que nacen con tortícolis. Niños que nacen con tortícolis. Hay que descartarles también displasia de cadera o antepiaducto. O sea, son patologías que se relacionan. Ahora estamos viendo una imagen en pantalla, todos nuestros seguidores también la están viendo. ¿Eso es lo que es la displasia de cadera? ¿Eso es una luxación? ¿Es lo mismo? Ya. Hay niños que nacen con una luxación de cadera o con una displasia ya intraútero, ¿no? ¿Cómo hay niños que nacen con una cadera aparentemente normal y que podrían hacer una displasia durante su desarrollo del primer año, ¿no? ¿Qué sucede? Que la cadera no se entra bien en el acetábulo. El acetábulo es la cavidad que alberga la cabeza femoral y como no está bien... Están viendo como una hendidura, como una uf, donde encaja. Sí, como no está bien encajado, la cadera se mueve, empieza a desplazarse hacia arriba, hacia los costados. Y si esto no se corrige en el debido momento ya de adulto o de adulto joven, adolescente, podría tener mucho dolor en la cadera. Cuando uno va al pediatra llevando a su bebé, le hace justo al pediatra este ejercicio de doblarle las piernitas, abrirle y moverle. ¿Eso es justamente para...? Esa es la maniobra de Hortolani Barlo. Es una maniobra en la cual busco luxar o subluxar la cadera, ¿no? Flexiono la cadera, con una mano lo subluxo hacia atrás y con la otra la regreso, ¿no? Es una maniobra que se puede hacer solamente en niños muy pequeños, generalmente, idealmente menores de un mes. Después, niños de hasta tres meses, es más difícil porque los tejidos se van haciendo menos elásticos, ¿no? Entonces, es en ese momento en que si hay algún problema, ¿el médico con este tipo de movimientos puede solucionarlo o no? No, solamente es diagnóstico. Solamente hay varias... ¿Cómo diagnosticamos la maniobra de cadera? Uno, mediante el examen físico, uno se puede orientar. Luego, los antecedentes que he referido, ¿no? Todos esos factores de riesgo que he mencionado, se preguntan, se indagan a la madre. Ok. Y con la ecografía. La ecografía se indica después del cuarto mes de vida, después del cuarto o sexto mes de vida. Y la radiografía a partir del tercer mes de vida. Con estos dos exámenes, uno puede tener la certeza de que si tiene o no una displasia de cadera, ¿no? Ahora, la imagen que está al costado, correa de tipo... A mes de Pabli. Una vez que se ha hecho el diagnóstico de displasia de cadera en un niño menor de seis meses, ideal si es más pequeñito de dos o tres meses, se puede iniciar el tratamiento con el arnés de Pabli. Es un sistema de correas en el cual se busca flexionar la cadera y abducir, ¿no? Abrir la cadera de tal manera que la cabecita femoral se apoya en su sitio, ¿no? Esuario. Y de esa manera va a ser el estímulo, va a ser la contención para que el techo del acetábulo vaya bajando, ¿no? ¿Y eso cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tendría que estar un niño así o enyesado? Creo que muchas veces, ¿no? El arnés de Pabli es para cierto tipo de displasias en las cuales reducen con este sistema, ¿no? La opción del yeso es una displasia inestable que no reduce. Y si tengo que fijarla con una contención permanente, ¿no? Sí, ¿hasta qué edad con el yeso? Yeso, bueno, como tratamiento de displasia, ideal es hacerlo antes del año, porque es un tratamiento de seis a nueve meses, ¿no? Imagínense si comienza un niño de un año, se llega hasta los dos años casi inyesándolo, ¿no? No, y los partes sin caminar, o sea, todo se va retrasando. Sí, es terrible, ¿no? Pero si usted comienza pequeñito de tres meses, ya el noveno mes llega a esa cadera debe estar más o menos bien, ¿no? Claro, y previo al gateo, previa, o sea, para que pueda también... Sí, el ideal es el diagnóstico precoz, es el tema del diagnóstico de la displasia cadera. Cuanto más temprano es, más opciones de tomar tratamientos conservadores, que no sean tan curientes como una cirugía, ¿no? Miren qué importantes son los controles pediátricos, ¿no? No solamente por las vacunas, recuerden ustedes, sino para justamente detectar si hay una displasia de cadera. Ahora, me muestran aquí en esta imagen los asientos de carro, lo recomendado y lo no recomendado. Se refieren a las piernecitas del bebé. ¿Debemos, al momento de sentarlos, tener cuidado de abrirle las piernas entonces, aprovechar también? Bueno, este... Uno cuando tiene un bebé pequeño, debe siempre cargarlo en abducción, ¿no? Abierto, como un monito, ¿no? Siempre, y no tratar de juntarle las piernas, ¿no? De esta manera, si tuviera una displasia mínima, ya lo está tratando, sin saber. Sin saber. Como las tribus más primitivas los cargaban hacia sus hijos. Que los cargaban aquí al costado, ¿no? En cambio, en las culturas que los fajan a los niños, los juntan las piernas, más bien es más alta la incidencia de displasia de cadera, ¿no? Y este... Antes hacían eso las abuelas, ¿no? Claro. De tenerlos como... Como paquetitos. Como paquetitos. Sí, sí. Más bien se usaba la cadera al forzar, al poner las caderas longitudinalmente, ¿no? Miren qué interesante, Dios, todo lo que estoy enterándome, yo no sabía, por ejemplo, esto que estamos hablando ahorita, de que hay mamás que envuelven a sus hijos, porque esto lo reciben de las abuelas, ya saben que esto no se debe hacer. Es mejor cargarlo con las piernitas abiertas, ¿no? Acostumbrarnos a ello y así también evitar y, por otro lado, también trabajar en favor de, justamente, evitar que suceda esto en nuestros niños. ¿Alguna otra recomendación, doctora, de repente, para aquellos padres que acaban de, de repente, de convertirse en papás? Bueno, yo les recomendaría a los papás primerizos... Sobre todo ellos. Que esperen cuatro semanitas y solicitar, bueno, ir al médico, al ortopedista para solicitar una ecografía, una ecografía de caderas y, según el resultado, el médico les orientará si necesita un examen más. Supongamos que es normal, al tercer mes de vida se puede pedir una radiografía. Supongamos que hay una alteración y ya se complementa el examen con una radiografía de pelvis y ya se complementa porque lo que no me da uno me da la otra información y uno mide ángulos y puede hacer un seguimiento con la radiografía. Ahora, qué difícil debe ser para los papás, doctora, tener un niño con este problema de displasia porque me imagino que el bebé se fastidiará más, el llanto es mayor, hay que estar, de repente, orientando a los papás a que sigan adelante, ¿no? Que no decaigan porque el cambiarlo, el verlos todo el tiempo en esa posición debe ser también un poquito frustrante. Bueno, la primera recomendación que se da cuando se coloca el anés de palo es que se usa 24 horas, o sea, no se saca ni para el cambio del pañal y el baño se retrasa, puede ser una vez cada 15 días, es un baño de esponja, el cabello se lava como tipo peluquería, en el aire, así de estricto es el tratamiento para que tenga éxito. Los padres que lo retiran por cualquier razón, fracasan. Porque lloran o porque sufren, claro. Y el niño se acostumbra, le diré, no hay, todo se acomoda, no más que otros, pero todo se acomoda. Son pequeñitos, recién han llegado a este mundo y es como que fuera algo parte de, entonces, esto, tratemos de poner, hay fuerza a los papitos que de repente en este momento están pasando por este momento, atravesando este momento difícil, una etapa difícil con su bebé, con su primogénito de repente, fuerzas a seguir adelante, piensen que al comienzo, ¿no? Bueno, duele, se sufre ver a nuestro hijo de esa manera, pero a la larga va a correr y va a disfrutar, que eso es lo que esperamos nosotros como padres, a la larga. Gracias, doctora, gracias por todos los consejos que nos han brindado. Yo no quiero dejar de mostrar este bebé que han traído, pesa como si fuera un bebé de verdad. Ah, qué bárbaro, miren la carita del bebé que me trajeron para el ejercicio, miren eso, tiene hasta el color de la piel, como si fuera, no, nos hemos quedado, yo me he quedado sorprendida. Bueno, pues, hemos hablado acerca de la displasia de cadera, ha estado con nosotros la doctora Juana Díaz Arevalo, traumatóloga de osteosalud, a quien agradecemos de verdad por la explicación que nos ha dado. Nos vamos ahora a la pausa comercial, pero regresamos con dos pequeños, grandes invitados. Para mí va a ser un placer tenerlos aquí en mi casa del blog de Karina. No se muevan, han hecho sus pedidos, pero no puedo decirlos porque, oh, por Dios, me he sorprendido. Uno gaseosita nomás y el otro algo con espuma, ¿cómo les digo? Son unos viejos, los quiero. Vamos a la pausa comercial y volvemos con dos invitados que en un ratito vas a descubrir quiénes son. ¡Suscríbete al canal!